Caliente como el fogón, dulce como la miel, en la N con sabor, la música de Israel Lunas son de cal y otras sol y arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, ríos si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues teniendo Ay, mujercita buena 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 Una son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, ríos si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me sigues teniendo Ay, mujercita buena 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 ¡Ay, todo lo león! ¡Ay, todo lo león!